Sí, Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿La primera vez a Perú va a ser un concierto? Sí, exactamente, ahí vamos a estar el quinto. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas tienes? Uy, bueno, muchas. La verdad que tengo un especial cariño para Perú, porque hace muchos años que no voy, tengo un grato recuerdo cuando fui con mi banda de la sentosa de la institución cívica, en el 87. Así que me acuerdo de haber tocado en el estadio de la Mauta, en Lima, y después fuimos a Requipa, y bueno, haber pasado un momento muy feliz. Y que contento de volver ahí con la excusa de tocar con el amigo Liniers y dibujarlo, ¿no? ¿Cuándo comienza esta amistad con Liniers? ¿Cómo se les ocurre hacer este show juntos? Y el día de hoy se va en 2001, yo había vuelto de Nueva York, donde viví 10 años, en el 90 al 2000, empezó a hacer un brazo de nado, canciones como Borja Moles y otras. Y bueno, me contó que dibujaba, que estaba en un periódico imaginador, soy acá de Buenos Aires, que ya lo tenía, no conocía a él. Y ahí, como decimos, queremos ambas, ¿no? Igualmente, antes que nada surgió esto, como una actividad escética y que es mi cosa. Y después en el tiempo, bueno, se fueron a surgir situaciones en las que yo le pedían un dibujo para un post, era un afiche, que después me sugirió que él podría dibujar eso de un par de diputadoras, y que hasta que sería detrás de la banda, de Fernando, de San Mío. Y así empezamos a hacer cosas en vivo hace unos años. Y todo se movió en el libro Ups, que salió ahora con la edición de La Flor, de Daniel Divinsky, el editor de Mafalda de Quima y Fontana de Ros. Y, bueno, él se pidió, le dijo a Ricardo que yo podía poner las letras de los cuatro discos editados, y entre los dibujos de él, le plasmó el libro Ups, que es lo que vamos a presentar encima, el espacio íntimo, acústico, yo solo con la guitarra y Ricardo dibujando. ¿Y qué se siente tenerlo al lado dibujando mientras tú haces música? Es muy linda la dinámica que se crea, creo que rompe un poco con el molde tan solemne, por ahí en el cantautor, como me dijo hace poco, voy a entrar en el discurso de mi guayo, cuando se convierte en un cantautor, y me pareció muy bueno el término, y creo que ayuda a romper un poco con la típica soledad de un cantautor, y hay momentos muy divertidos en los que, inclusive, él se burla de mí frente al público, como buen amigo, así que, la verdad que es una combinación linda por la afinidad que tenemos, que es la que te comentaba, ¿no? Y una curiosidad, ¿tú dibujas, Liniers canta en el show? Sí, en un momento, al final, él se anima a agarrar la guitarra, y pues se la cedo, y voy a los pintores. Pero bueno, ahí ya el show que tiene que hacer es algo para cualquier cosa. Supimos que habías hecho una canción con tu nena, ¿qué tal la experiencia? Lídeo, bueno, en realidad, siempre estamos armando cosas. Lídeo, bueno, en realidad, hace unos años, con el disco CITICEN, participó de mi cantador, cantando, y fue muy, muy emotivo, todos terminaron llorando en el estudio, y son dos situaciones tan básicas, que lloran cuando sí, cuando están, cuando están, cuando están, cuando están de música, y ya lo vivan normalmente, ¿no? Un abrazo a todos, a todos, a todos, y esperemos estar ahí pronto con el amigo Liniers. Muchas gracias, Kevin, ya te estamos viendo en tu concierto, entonces. Excelente, nos vemos ahí.